Tras el eclipse solar que pudo ser visible en México, el volcán Popocatépetl no se quedó atrás y lanzó una tremenda fumarola tras fuerte explosión que espantó a la población de los alrededores. Usuarios en redes sociales no tardaron en asociar el fenómeno del eclipse de sol con el volcán Popocatépetl. La explosión de gran intensidad se registró a las 14.19 horas, se prevé caída de ceniza.